Los hombres taladros se unen a la guerra El día de hoy te mostraré y te explicaré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio número 8 de Skibber y Toilet Multiverse Que quizás no te habías dado cuenta Esta es una nueva serie que se trata de un mundo paralelo al de la serie normal de Skibber y Toilet de Dafoe Boom Es por así decirlo otra línea temporal que se llama Skibber y Toilet Multiverse creada por Dumb Studio En este otro universo el titán cámara ha sido hackeado Y hay un nuevo titán reloj el cual acaba de ser secuestrado Los hombres cámara están aliados con los hombres reloj Y en este nuevo episodio nuevos sujetos llegan a la alianza ¿Qué será lo que pasará con el titán reloj y el titán parlante? ¿Y serán estos hombres taladros buenos como parecen? Si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video ¿No sin antes? 5.000 likes y todos a suscribirse y activar la campanita Si quieres que traiga más teorías y explicaciones de nuevos episodios de Skibber y Toilet Multiverse Cabe recalcar que igualmente seguiré subiendo nuevas teorías Y explicaciones de nuevos episodios de Skibber y Toilet la serie original Así que no tienes por qué preocuparte Yo soy Jorge Sacchano 15 y comencemos con el video El titán reloj está en peligro En el nuevo episodio número 8 de Skibber y Toilet Multiverse Vimos al inicio como tenían atrapado a un Skibber y Toilet que estaban interrogando Y estaba amarrado con fuertes cadenas y un candado A sus lados tenían unas máquinas que servían para lanzar fuego Y lo estaban vigilando los Speakerman Uno de ellos es el Speakerman negro de cuchillo Que vimos en el episodio 63 de la serie de Skibber y Toilet original Y el otro es un Speakerman normal que tiene una especie de grabadora en su mano Que sirve para grabar todo lo que vaya a revelar este Skibber y Toilet que está siendo interrogado Luego de esto entró a la habitación muy furioso el jefe hombre reloj Y le lanzó una especie de libreta y pluma Para que este Skibber y Toilet revele de una vez por todas Donde está la base secreta de los Skibber y Toilet Ya que quieren recuperar a su titán reloj que ha sido secuestrado El Skibber y Toilet se niega a decirle nada e incluso le escupe en la cara Por lo cual el jefe hombre reloj También conocido como Chief Clock Man Da la orden para incinerar y quemar por completo a este Skibber y Toilet Y da tal punto que quedó todo chamuscado Al inicio no entendía por qué hicieron esto Si una vez que el Skibber esté muerto no podría revelar información Y fue en ese momento cuando el jefe Clock Man Activó su superpoder de regresar en el tiempo a Skibber y Toilet para que reviviera Pero este Skibber sí puede recordar todo lo que acaba de pasar Y recuerda claramente el sufrimiento que sintió al morir quemado por estas máquinas Por lo cual estaba muy asustado y el jefe Clock Man le preguntó si ahora sí revelaría la información Pero el Skibber y volvió a negarse por lo cual lo quemaron una vez más Lo hizo volver en el tiempo para revivirlo y cuando estuvo a punto de quemarlo otra vez El Skibber y Toilet suplicó que se detuviera Ya ha sufrido lo suficiente por lo cual ahora sí revelará esa información Agarró la pluma con su boca y empezó a dibujar el mapa De donde se encuentra la guarida secreta de los Skibber y Toilet Así que seguramente allí debe estar atrapado el titán reloj Rápidamente el Puff Camera Man y el jefe Clock Man salieron de la habitación Y llegaron a una sala de control En donde estaban trabajando varios hombres cámara y un hombre reloj Al voltearse el Puff Camera Man logró ver como los Speaker Man ya habían salido del interrogatorio Y el jefe Clock Man activó una palanca la cual servía para incinerar todo lo que hubiera en el interior Es decir, terminó de quemar por completo al Skibber y Toilet que habían interrogado Introdujeron la información del Skibber en una computadora Y pudieron obtener el lugar exacto de la base de los Skibber y Toilets El gran hombre televisor se acerca detrás de ellos y les dice un mensaje El cual solo puede ser entendido si ponemos el video al revés Prácticamente les dijo, veamos Y empezó a mostrarle en su pantalla Lo que un Puff Camera Man estaba transmitiendo en directo desde otra parte de la ciudad Esto es similar a lo que ocurrió en el episodio 60 de la serie de Skibber y Toilet original Aunque en esta línea temporal ese episodio no ocurrió Debido a que a partir del final del episodio 59 Es que estas dos historias se separan y se crea este multiverso Si te está pareciendo muy épico e interesante este video Te invito a darle like ahora mismo Y suscríbete y activa la camarita para ser de los primeros en conocer todos los nuevos secretos E historia de esta serie de Skibber y Toilet Multiverse Vemos que el Puff Camera Man que está transmitiendo esto en tiempo real Tiene dos cosas redondas de color blanca a los lados Y se encuentra volando y ataca a los Skibber y Toilet para salvar a sus compañeros que estaban a punto de ser asesinados Luego de que ataca a este Skibber y Volador Ladrón Vemos que le dejó pegado una especie de destapacaños de color blanco Por lo cual esas dos cosas circulares que tenía en realidad eran dos destapacaños blancos Lo que significaría que el Puff Camera Man se trata de nada más y nada menos que del valiente cameraman de este multiverso Y seguramente está trepado en el mismo vehículo volador que vimos en el episodio 63 de la serie original Es decir en esta especie de Skibber y glitcheado Solo que en el universo original los destapacaños son de color rojos y acá son de color blancos Pero el valiente cameraman en ambos universos puede volar muy rápido en él Y por eso pudo chocar y tumbar fácilmente a estos Skibber y Toilets Además que por eso ya no vemos los destapacaños en pantalla Porque ya los dejó pegado en los dos Skibber y Toilets que acaba de golpear Luego de esto un Skibber y Toilets gigante con lanzacohetes y con fuegos artificiales aparece y empieza a atacar al titán parlante Pero esto no parece hacerle gran daño así que el parlante se eleva por los cielos Y logramos ver como tiene un escudo protector en el reactor de su pecho Exactamente igual al que tenía el titán cámara en el episodio 57 Desde el cielo ataca con sus cañones a ese Skibber y Toilets y lo derrumba fácilmente Sin embargo al aterrizar llega un Skibber y Parásito Volador y trata de hackearlo nuevamente Estos nuevos Skibber y Parásitos tienen una especie de taladro que sirve para cortar la piel del titán y meterse dentro Para que así puedan controlarlo desde sus nervios interiores Sin embargo el titán parlante se dio cuenta a tiempo con lo cual rápidamente agacha su cabeza Gira los parlantes que tenía en sus hombros y de esta forma emite un alto sonido para golpear al Skibber y Parásito que está en el medio Ese Skibber sale volando y trata de escapar Sin embargo el titán parlante le dispara y lo mata al instante El titán speaker se acaba de salvar de volver a ser manipulado Luego de esto vemos como en el suelo hay un cameraman que está huyendo de algo que está ocurriendo en el piso Y es que un extraño ser está movilizándose debajo tierra y causando escombros a su alrededor El titán parlante estaba a punto de dispararle a sea lo que sea que esté debajo del suelo Pero los hombres reloj le dicen que se detenga que no tiene que dispararle Y luego de esto vemos como del suelo se crea un hueco Y de allí salen unos seres misteriosos conocidos como los hombres taladro También conocidos como Drillman Llegan tres normales y uno que es más grande y tiene varios tentáculos detrás suyos Parecido al Doctor Octopus de Spider-Man Uno de los Drillman le da la mano a un Clockman Con lo cual se confirma que se acaban de unir a la alianza de los hombres televisor, parlante, cámara, reloj y ahora taladro Este Drillman le hace el gesto de like a su compañero El cual le avisa al ser que quedó bajo tierra que continúe con su camino ¿Será acaso que hay un titán taladro que está moviéndose bajo el suelo? No lo sabemos por el momento Pero luego de esto el Puff Camera Man recibe un mensaje en su tablet que dice Prepárate para tu siguiente misión Que se trata de rescatar al Titán Reloj Este mismo mensaje lo recibe el titán parlante en la tablet que tiene en la muñeca de su brazo izquierdo Y también le enviaron las coordenadas de donde se encuentra secuestrado el Titán Reloj Y seguramente también allí esté su amigo el Titán Cámara Así que el Titán Spiker emprende su viaje para rescatarlos a todos Y es así como finaliza este episodio número 8 de Skibre y Toilet Multiverse Te invito a escribir aquí abajo en los comentarios que opinas tú de esta serie Y si quieres que siga trayendo explicación de cada nuevo episodio que salga también de esta serie Pero igual seguiremos subiendo teorías y explicaciones de la serie original de Skibre y Toilet Pues esa será nuestra prioridad Pero de igual forma está demasiado épica esta serie del multiverso En el que tenemos un Titán Reloj Y posiblemente también un Titán Taladro El Titán Cámara ahora es el que está hackeado Y el Titán Parlante tendrá que encargarse de rescatarlo Y también de traer de vuelta al Titán Reloj que fue secuestrado Esta es otra línea temporal u otro universo Que está ocurriendo al mismo tiempo que la serie original Y esperemos que en todos ellos logre ganar la alianza Porque así es como se forma el multiverso de Skibre y Toilet Si en este video hubo al menos un secreto que no conocías de Skibre y Multiverso Te reto a darle like ahora mismo a mi video Recuerda que debemos llegar a 5000 likes Para volver a subir una nueva teoría y explicación del nuevo episodio de Skibre y Multiverso cuando salga Y suscríbete y activa la comandita para ser de los primeros en verlo Yo soy Jorge Sacciono15 Nos vemos en un próximo video ya velardos Un saludo a todos y adiós